¿Qué tal amigos? Les habla Jimmy desde el planeta Tierra con un nuevo video de Helldia TV y el día de hoy les traigo una nueva sección llamada Bucket List en la que les estaré presentando una selección de discos que deben escuchar antes de dejar este mundo Y en esta ocasión les traigo cambio de planes de Car Accidents Este es un disco del 2013 grabado en TCE Records y producido por César Cosío Ortega mejor conocido como Car, ex integrante de la banda de Mexicali Inside Después de componer un sinfín de canciones Car se dio cuenta de que estas ya no cuadraban con el estilo de Inside por lo que decidió iniciar un proyecto alterno llamado Siempre Me Dejas que tenía un estilo un poco más liviano y acústico Tiempo después Inside anunció su despedida y César decidió que era hora de que Siempre Me Dejas se volviera un proyecto de tiempo completo, cambiándole el nombre a Car Accidents y ahí nació Cambio de Planes Este material está clasificado como un disco de folk rock y cuenta con un estilo muy llamativo ya que nos muestra letras sinceras y muy directas y tintes de un rock sureño y hasta country Cuenta con 11 canciones que nos llevan a identificarnos con cada una de las situaciones y sentimientos que relata y que con mucha honestidad nos hace sentir dentro de la vida de Car, desde los momentos de desamor hasta esa hermosa sensación de estar en casa Además tiene colaboraciones con músicos como Aldo Camelle de Tungas, Eugenio Dodero de Canseco y Daniela Lubiano Es un disco que se disfruta de principio a fin y que es perfecto para pasar una tarde soleada o para un viaje en carretera En mi opinión las canciones más destacadas son Y Que Tiene Él, Canción Cruel y Volviendo a Casa en Navidad aunque sin duda les recomiendo escuchar el álbum completo para que puedan entender esta idea de plasmar emociones y sentimientos de la forma más honesta que he escuchado hasta el día de hoy Algo digno de mencionar es que este álbum se grabó sin apoyo de disqueras y las presentaciones de esta banda se mantienen fuera del spotlight y las grandes producciones por lo que son un ejemplo de que se pueda hacer un excelente trabajo de forma independiente Sin duda este es un gran material y un álbum que definitivamente debe estar en su bucket list Y bien eso es todo por el día de hoy amigos, espero que les haya gustado este video y en la descripción les estaré dejando mis redes sociales y links para que escuchen y compren Cambio de Planes de Car Accidents Les encargo sus pulgares arriba y su suscripción al canal Yo soy Jimmy y nos vemos en el próximo video Heyo yeah! Yo soy Jimmy y nos vemos en el próximo video Chau!